Aquí, Secreto Piberón, después de su exitosa gira por Estados Unidos. Hola, hola. Qué bueno. Sí, qué es lo que cuentan. ¿Cómo te fue? Contentísimo. Rompiste ya. Imagínate, tú te vas ya. Sí, sí. Rompiste ya. Rompiste. Tú sabes, como siempre, gracias, papá Dios, rompimos de adoro, gracias, papá Dios. Siempre con Dios. Suéltalo en videos en banda. ¿Qué tiempo tú duraste en esta gira? Bueno, la primera vez que fui duré casi dos meses. Ahora, ahora en esta. Ahora en esta. 18, 15 días, 15 días. Ok. ¿Cuántas presentaciones tuviste por ella? Como 22 presentaciones. Exitosas todas, me imagino. Gracias, papá Dios. Ahí tengo los videos de prueba, de la primera, la segunda. Vamos a ver imágenes de lo que aconteció en tu última gira por Estados Unidos. Ahí está. Miren ahí la multitud, dándole respaldo a Secreto, a casa llena. Sí, sí. Y a qué no te importa que me digan la droga, a mí no me importa que me digan. Bueno, ahí están imágenes de lo que aconteció en la última gira de Secreto, que es nuestro invitado súper especial de hoy. ¿Dónde es eso? ¿Tú puedes identificar? Eso es New Jersey. Ah, New Jersey. ¿En qué parte de New Jersey? Eh, por la ruta 4, ¿no? En Fort Lee. Por ahí, por ahí sí, Fort Lee. En Fort Lee. O en Patterson. Oye, pero hay mucha gente ahí. Mira cómo están esas banderas, miren las banderas. Ahí, 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 ahí. Y todo el mundo, esas mujeres bailando. Mira, mira, mira. Mira esa gorda bailando en sandía. Ay, mi madre. Entonces, aparte de New Jersey, ¿dónde fuiste más? Dame lugares. Boston, Miami, tú sabes, tú la esquina de Nueva York, el secreto de Viverón estaba ahí. Y nos faltó nada más un solo lugar. Que yo sé que Marte se encuentra por ahí, el planeta está encontrido por ahí. Nos falta llegar a Marte y pronto estaremos por allá. Pronto estaremos por ahí por Marte porque ya descubrieron agua. Con agua uno no se ofrece y tú lo sabes. Esperanza, el secreto del famoso Viverón pronto por Marte. Porque es el único lugar que le falta. Y aquí, secreto, ¿cuándo tenemos la oportunidad de verte? Por ejemplo, ¿hace fin de semana tienes alguna presentación o pronto ya? Lo que viene fuerte. Ahora viene trabajo porque tú sabes que no tenía tiempo, no tenía, no me dejaron ni respirar un poco. Porque de Europa, de Estados Unidos cogí para Europa, de Europa cogí para Estados Unidos de nuevo. Y ahora estoy aquí a darle calor a mi país porque esto es lo importante. Pero ya estás armando algo para estarte presentando aquí. Ya llévarme el muñeco, muchachos. Sí. Lo que viene es bueno. En esa carita que él pone, me imagino que sí. No, porque ahorita con demasiado ánimo y por poco se sale la lágrima. ¿Qué tú vas a hacer ahora, en este minuto? Bueno, en este minuto. ¿Y ahora? ¿Cuál es el tema que va ahora? Bueno, hay un tema que Popi DJ lo va a presentar como de sorpresa. ¿Popi? ¿Qué tal? Popi DJ ahí. ¿Y Popi tiene, Popi, tú tienes que estar diciendo lo que él va a cantar? ¿Qué tienes tú que ver con eso? No, él es mi hermano porque le gusta mucho el tema. Le gusta mucho. Preséntelo, dame. Mira, admiro de ti esa fuerza interpretativa que tú tienes. Tienes muchísimo carisma. Te felicito. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y eres un gran y digno representante del género aquí y en cualquier parte del mundo donde te presentes. Ya no hay mucho que decir, señores. ¡El secreto de extremo a extremo! ¡Hazte aquí, J.T! ¡Tienes! ¡Secreto! ¡El famoso biperón! ¡Yakusa! ¡Tienes! ¡Gaño! ¡Saca leche! ¡Kenn produciendo! ¡Frencura digital! ¡Laster Cluster! ¡Laster Music.net! ¡Para que te mames! ¡Esto yo te lo trajo! ¡Para que te des! ¡Para que lo mames! ¡Y te mare! ¡Ojalá que la nota no te de pa' problemas! ¡Y que te de pa' beber! ¡Y que yo te lo traje! ¡Para que te des! ¡Para que lo mames! ¡Y te mare! ¡Ojalá que la nota no te de pa' problemas! ¡Y que te de pa' beber! Cuenta conmigo cuando tú vayas a un río. ¡Que yo ya tengo lo mío! ¡Ire pa'lante, compa, y que usted va a andar mío! ¡Que yo tengo lo mío! ¡Para que te de pa' tirapiedra o que te de pa' eso! ¡Para que te de pa' eso! ¡Que te de pa' eso! ¡Para que te de pa' tirapiedra! Que te de pa' eso, pa' eso que te de pa' eso Espeso al can, traje notas diferentes pa' mi fan Esto pa' los que se vienen y pa' los que se me van So' más no me tiran, mate y cala de cancan Yo vengo siendo el ojo de este maldito huracán Soy un fenómeno y tú eres uno de estos mandantones Y que estos ratatay se cagan en los pantalones Luego a la ruleta rusa pa' el ciudad traje condones Y un payday que no hay bala pa' los tigres bocones Esto yo te lo traje pa' que te ve Pa' que los mates y te mare Ojalá que la nota no te de pa' problemas Y que te de pa' beber Que yo te lo traje Pa' que te de Pa' que los mates Y que mare Ojalá que la nota no te de pa' problemas Y que te de pa' beber Cuenta conmigo cuando tú vayas un lío Que yo tengo los míos Y de pa'lante, compañero Ustedes van a míos Y yo ya no los míos Pa' que te de pa' ti la piedra Que te de pa' eso Pa' qué Pa' eso Pa' que te de pa' eso Pa' que te de pa' ti la piedra Que te de pa' eso Pa' qué Pa' eso Que te de pa' eso Viven haciendo planes Pa' qué Pues involucrame Yo tengo lo que faltaba Ahora me toca buscarme Muchos quieren matarme Pero el poco están llegando Ustedes conmigo Nos llevan conforme Y decomirarme Soy un experimento Creado en laboratorio Resumido, no sonado Ya muchos me tienen odio Su deseo más grande Verme en un recordatorio Que mi casa es una lona Que el café de mi velorio Pero aguanta Que yo no tengo tiempo pa' ti Ponte pa' lo tuyo Y no te fíje en mí Pero aguanta Que yo no tengo tiempo pa' ti Ponte pa' lo tuyo Que yo doy pa' mí Que yo doy pa' mí Esto yo te lo traje Pa' que te dé Pa' que lo mates Y te mares Ojalá que la nota No te dé pa' problemas Y que te dé pa' beber Esto yo te lo traje Pa' que te dé Pa' que lo mates Y te mares Ojalá que la nota No te dé pa' problemas Y que te dé pa' beber Cuenta conmigo Cuando tú vayas un lío Que yo tengo lo mío Tire pa'lante Con pa' el cúter pana mío Que yo tengo lo mío Pa' que te dé pa' tirapiedra Que te dé pa' eso Pa' qué Pa' eso Que te dé pa' eso Pa' que te dé pa' tirapiedra Que te dé pa' eso Pa' qué Pa' eso Que te dé pa' eso Eso, eso Que yo doy pa' mí Ven produciendo Los mejores con los mejores Ve, ve que lo cree Secreto El Iberón Carlos Sacaleche José Alberto El Puña El Galán Cusquito Fetichén Jennifer López La gente mía ya Hueso G El único mono Que no come dinero Blaster Music.net De la noche Angélica siguió a Santiago Hasta su casa Mi pan Dile que aquí brillamos Y ganamos Y la discoteca que vamos No Aquí no se hace pa' que te No vulgo Quitamos repleto de billetes Mi pan Dile que aquí brillamos Y ganamos En toda la discoteca que vamos No vulgo Aquí no se hace pa' que te No vulgo Quitamos repleto de billetes Seguro tú te ha burlao Si tú te burla Que después que te la han ven De palabra Yo diré Que yo se mande El sol juidero Ya solte el monedero Una patada de aquel lado Pa' llenarlas de dinero Que se sepa que muchos viajaron Pa' ver los edificios A comer con fle Y a hacer ejercicio Voy en busca de dinero Preparo por sacrificio Aterra la pura luz Y se está viendo el beneficio De Estados Unidos De papuro Para el perito Hagan la fila Que le voy a dar mi ropa Mi pan Dile que aquí brillamos Y gastamos En toda la discoteca que vamos No vulgo Aquí no se hace pa' que te No vulgo Aquí estamos repleto de billetes Mi pan Dile que aquí brillamos Y gastamos En toda la discoteca que vamos No vulgo Aquí no se hace pa' que te No vulgo Aquí estamos repleto de billetes Recoge Llegó el biberrón capitaleño Si se fue la luz Alumbra con un leño Combinado con los sellos Las hojas en tu cuello Tú, tú, tú Te has virado pa' mí Que tú eres bello Nosotros no hacemos pa' que te gastamos No vulgo Compramos En la calle cualquiera le frenamos Y si te pones bruto Entonces te cachamos Dominicano activo Activo Dominicano activo Activo Dominicano activo Activo Si tú estás virado No quiero correr contigo Dominicano activo Activo Dominicano activo Activo Dominicano activo Arriba Si tú estás virado No quiero correr contigo Mi pan Dile que aquí brillamos Y gastamos En toda la discoteca que vamos No vulgo Aquí no se hace paquete No vulgo Aquí estamos repletos de billetes Mi pan Dile que aquí brillamos Y gastamos En toda la discoteca que vamos No vulgo Aquí no se hace paquete No vulgo Aquí estamos repletos de billetes Cuando hablen de cuantos Hablen conmigo De pinta de flow Hablen conmigo De arriba a abajo Hablen conmigo Hablen conmigo Que siempre estoy activo Cuando hablen de cuantos Hablen conmigo De pinta de flow Hablen conmigo De arriba a abajo Hablen conmigo Hablen conmigo Que siempre estoy activo Panaquiles que aquí brillamos Y en todas las discotecas que vamos No bulto, aquí no se hace paquete No bulto, aquí estamos repletos de billetes Panaquiles que aquí brillamos Y gastamos en todas las discotecas que vamos No bulto, aquí no se hace paquete No bulto, aquí estamos repletos de billetes Slow Studio La música típica llega hoy